En 1952 pierde la vida en la Ciudad de México el médico y escritor Mariano Azuela, considerado el primer novelista de la Revolución Mexicana. Su obra, Los de Abajo, La Luciérnaga, La Malora, Sendas Perdidas, hacen de este hombre, Mariano Azuela, uno de los máximos exponentes de la crónica revolucionaria.